...es la formación de nuestros alumnos en el área artística, por lo que distintas disciplinas son impartidas con el objetivo de fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes. A continuación, premiaremos a los alumnos que sobresalieron en el área de las artes. Hace entrega de conocimiento, se invita a Marta a utilizar el arpón, entregada de la Ciclácula de Artes y Ciclácula. Y suben al escenario los siguientes alumnos. Puerto Rocío Llora. Catarina Silva Alviento. Puerto Rocío Cristóbal. Alicia Urbini Inceña. Puerto Rocío Cristóbal. Puerto Rocío Cristóbal. María Jesús Rosas. Puerto Rocío Lancaster. Este Camila Bernardo Espinosa. Puerto Rocío Cristóbal. Sofía Bernardo Incesis. Este Rocío Nacional. Este Camila Estre. Berenada Anual. Este Camila. Ceco. Este Camila. Este Camila. Este Camila. ¡Bravo! Maximiliano Silva Guilherme Segundo Vasco Grisco Francisca Valdemirio Pano Lidia Vasco Rostro Ángela Ortiz Tabasco Lidia Vasco Lundo Leon Pizarro Rian Primero Vasco Flor Amaro Guerra Fernández Primero Vasco Risco Josefina Pimentel Nueva Primero Vasco Llan Néstor Antonia Aurillén Maramillo Aplausos 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 Aplausos